comprar un hogar propio en Tampa, Florida. Los precios acá son mucho más asequibles para nosotros, de verdad, y es lo que nos motivó también venirnos a este lugar. Son parte de una nueva tendencia migratoria desatada por el coronavirus, que de acuerdo con el reporte Miami 2020, un informe anual de bienes raíces ha llevado a cerca de mil personas a mudarse a la Florida cada día, huyendo de las aglomeraciones y de los altos impuestos en áreas como Nueva York, Boston, California y Chicago, y provocando un boom en la venta de propiedades. En términos de impuestos, ¿por qué Florida conviene más que otros estados? Porque tú sabes que la mayoría de los estados tienen dos impuestos, y la Florida no. Estela confirma la reciente ola de mudanzas desde fuera. Esta casa en Miami tiene ofertas desde Nueva York, ciudad donde el precio de un pequeño apartamento puede ser equivalente aquí a una casa con patio. En condados como Broward, la venta de casas ha aumentado un 143% este agosto comparado con el año pasado. Aquí en el condado de Palm Beach, los contratos por casas de más de un millón de dólares aumentaron un 268% en el mes de julio. Con niños estudiando virtualmente y padres trabajando vía remota, las prioridades en espacio han cambiado. Casi todo el mundo está buscando una casa que tenga los dormitorios necesarios, más un den o más un dormitorio extra para ponerlo como oficina. El buen clima y la opción de tener cerca una piscina o vista al mar convierten a Florida en una joya en tiempos de aislamiento social. Lourdes Hurtado, Noticias Caracol.